Soles en el parque, la gente como siempre Resolviendo en la tarde, te sigo de repente Resolviendo en el parque, la gente como siempre Resolviendo en la tarde, te sigo de repente Resolviendo en el río que corre por las calles Me muevo entre las sombras, dentro de las ciudades Llevando a las voces de la tarde, me juntan en la nueva Para poder a mi canción, sos mi bandera, vos te voy Voy en la cruz y saca en la nueva, me da tu amor No me sigo, no me sigo, no me sigo Deja tu andar, me divertirás, no me amarga No me sigo, no me sigo, no me sigo No me sigo, no me sigo, no me sigo, no me sigo Soy de tanta boca, de ser una vez que llame Soy de las eternidades, las notas y las vías Veniendo en la iglesia, me viajame Resolviendo en la ciudad, te sigo, no me sigo Dice que hay en el bosque Para volver en un solo Paso sin la tierra, no te doy La camineta de la mano En el campo como en este lado Deja no entrar en el medio Y la parte ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!